¿Qué o no? ¡Porobomb! Bueno, estoy bastante contento de cómo han ido las cosas aquí en Pittsburgh. Llegamos aquí con 70 puntos de ventaja respecto a Cameron. Y bueno, pues ayer lo dimos todo, pero bueno, una segunda posición. No pude con él, al final nos faltaba un poco de ritmo y cedimos 5 puntos. Y bueno, hoy ha sido la historia bastante diferente. Trabajamos duro para encontrar ese ritmo, ese poco más de grip. Lo conseguimos en el warm-up, pero no sabemos el por qué al principio de carrera hemos tenido algún problema con el grip trasero. No había grip en ningún momento. Al principio Roger ya se ha escapado. He intentado protegerme de Cameron y de Hayes. Imposible, me han pasado, se han ido. Venían Lewis, Scholes, Fong y hubiera terminado octavo. Pero la suerte ha estado a nuestro lado, ha habido una bandera roja. Quería cambiar de neumático, pero eso hubiera sido una penalización de en la salida salir en la última posición. Y al final, pues bueno, hemos decidido salir con lo que había, no había otra opción. Y nada, hemos decidido poner un par de milímetros de precarga en la horquilla delantera para encontrar algo más de grip trasero. Lo hemos conseguido. Nunca ha venido el grip trasero, pero al menos hemos parado el golpe. He salido muy bien. He podido poner las cosas difíciles a Cameron hasta que se ha salido. Y hemos tenido ahí ya dos primeras vueltas a tope de lucha ya pensando en el campeonato. Pero al final, pues bueno, ha fallado y salimos de aquí más reforzados, ¿no? Ahora creo que son 79 puntos y el campeonato está bien. No está hecho, pero esperemos que todo vaya bien en New Jersey. Quiero dar las gracias a mi equipo, a toda la gente que me ayuda, a mi familia. Y esta vez, por primera vez en España, en Europa y en el resto del mundo, pues habéis podido ver nuestras carreras en directo por primera vez. Espero que hayáis disfrutado. Esto es un campeonato con mucha lucha. Va a ser divertido. O sea que espero que nos sigáis a partir de ahora siempre. Y nada, un saludo. Estoy contento. Las cosas pintan bien y contento. Hasta luego. Chao.